¿Qué tal amigos? Les saluda Juan Tomás. El día de hoy les traigo la canción Sin ti nada es fácil de Mónica Zarate. Esta canción está compuesta de los siguientes acordes. Sol mayor, re mayor, mi menor y si mayor. A continuación la explicación. Bueno amigos, esta canción va a empezar acá, miren. Miren, empezamos acá. Mismo. Miren, pasamos acá. Acordes. Empezamos en Sol. A Re. A Mi. Repetimos lo mismo. A Re. A Re. A Mi. Lo mismo. Lo hacemos rápido. Y de una entramos a la parte de canto, que van a hacer los mismos acordes. Miren. Tú pensarás. Lo mismo. Es exactamente lo mismo. Hacemos la otra parte. Pero el destino. Va a ser exactamente lo mismo. Inclusive podemos tocar la misma melodía como a Re. Miren. Después de esto, hay una melodía más que es. Miren. Lo mismo. Miren. Miren, hacemos el acorde de Sol, Si y llegamos a Mi. Miren. Lo mismo. Y repetimos. Se vuelve a repetir lo mismo. Ya para finalizar, entra una melodía más que es. Esa va a ser nuestra última melodía. Empezamos acá. Miren. Lo mismo. Lo mismo. Acorde. Sol. Re. Mi. Lo mismo. Y eso sería todo, amigos. Y eso sería todo, amigos.